Estaba esperando en el consultorio de mi dermatólogo. Tenía un lunar que se veía raro. Es un hipocondríaco total. Un melanoma, no es broma, ya sabes. Así que, estoy ahí y ella entra. Y de inmediato quedé como... Me veía horrible. Literalmente había ido y vuelto del infierno. Convocaba a un zúcubo. Pero para mí, se veía hermosa. Como sea. Digo, oye, ¿hay algún engendro de Satanás por aquí? Y yo digo, ¡ah! Seguro buscas el bufete de abogados del lado. ¡Ja! ¡Una broma, Cursi! Fue lindo. A veces soy lindo.